Augusto, ¿qué tal? Acá hay bastante expectativa, no solo de los medios peruanos, también como pueden apreciar los medios chilenos que están aquí, de expectativa, con las móviles incluso, con las que se transmite en directo todo lo que ocurra en la plaza de agua, en la calle Catedral, como les comentaba antes, se colocan varios peruanos en busca de trabajo, muchos de ellos los pueden apreciar ahora mismo, aquí también hay un grupo de compatriotas que desde hace años están en este país, en Chile. ¿Qué tal, cómo estás? Bien acá. Quiro. Quiro, ¿cuántos años en Chile? Ocho años. Ocho años, sí. Y dime, ¿qué expectativas para lo que ocurra hoy en solo unos minutos? ¿Cómo han visto a los chilenos? ¿Cómo es el trato de los chilenos? Acá estamos bien, igual hay expectativas, pero acá vamos a festejarlo, que ya la gente peruana igual, va al refugio, la conga, es mi jefe, que el malo del sábado pasado estaba tomando la conga, el refugio... ¿Van a cambiar, crees, las relaciones entre peruanos y chilenos por el país? Sí, 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 pero esta cosa, ahorita hay un duelo acá en Arica, porque en la mañana está habiendo pescadores que están tristes, o sea, les va a quitar su marco, o sea, en Arica ya hay duelo, los ariqueños ya, en la firme. Muy bien, muchas gracias, Guido, pues, ese es el panorama. El panorama 28, hacemos una interrupción a esta transmisión en vivo desde Santiago de Chile, nos vamos a Palacio de Gobierno. Así es, ahí está declarando la canciller Eda Rivas. Adelante, desde Palacio. Palabras de la canciller Eda Rivas. Que por supuesto esperamos que nos dé la razón. Una unidad nacional plena el día de hoy, ¿verdad? Una unidad nacional plena el día de hoy y una unidad nacional plena luego, porque en la ejecución del fallo también necesitamos estar unidos. Canciller. Con mucha serenidad, con mucho optimismo. Canciller. Y esperar juntos... ¿A qué hora tendremos un pronunciamiento suyo conocido del fallo? ¿Cuál es la agenda de hoy? ¿En qué momento vamos a apostarlos? A ver, el presidente, luego de terminada la lectura del fallo, el presidente va a tomar una hora, hora y media, en fin, no sabemos exactamente. Hemos quedado los cancilleres de Perú y de Chile en coordinar la hora para que puedan salir los dos presidentes a horas similares. Eso va a depender, como ustedes se imaginarán, también del nivel de complejidad del fallo, ¿verdad? Y luego de eso, después de unas tres o cuatro horas, alrededor de las cinco, alrededor, no sé exactamente la hora, voy a dar declaraciones ya sobre el tema... Un ambiente de calvo, un ambiente de tranquilidad. Por supuesto, yo agradezco a la población peruana, les agradezco a ustedes, le agradezco a los medios que han ayudado a que esperemos este fallo histórico con mucha serenidad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, señor. ¿Para la posibilidad de que el presidente hable? ¿Se va a hablar? ¿Van a hablar? Gracias, canciller. Muy amable. Palabras, entonces, de Eda Rivas, canciller de la República, que ha dado más o menos el esbozo de lo que será esta interesante jornada con ustedes, compañeros en el estudio. Juan Carlos, muchas gracias, un momento histórico, la verdad, ser el canciller del Perú, la canciller, en este caso, mujer, para conocer esta edición histórica para el país. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, regresamos nuevamente a Santiago de Chile. Igor Malca está ahí. Hola, Igor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para mostrar el panorama que hay aquí en la Plaza de Armas, la seguridad que hay en el despliegue de los carabineros, que según nos han comentado, pues es habitual aquí en el caso histórico de Santiago, pero como comentaba antes, pues hay mucho más despliegue policial, no solo acá en el centro de Santiago, pero también se nota en las calles, en nuestras sedes diplomáticas, ha reforzado la seguridad, se ha enrejado también el área, el perímetro de nuestra embajada, de nuestro consulador. Y aquí te voy a mostrar el otro lado de la Plaza de Armas, aquí, bueno, pues hay personajes constantes de parejo, hemos podido apreciar algunos que, por supuesto, que vemos en pantalla, se llama el profeta, el vestida, es un personaje habitual. Hay una portal de aquí de la Plaza de Armas, de Santiago, también de algunos que están recibiendo a la paz entre tantos países, hemos visto gente que ha venido cantando, peruanos que están aquí también con expectativas, pues, de lo que ocurra nada más en minutos en Holanda. Bueno, se va a recibir aquí el fallo, bueno, el presidente Sebastián Piñera lo va a oír en el Palacio de la Moneda, lo va a hacer junto al canciller Alfredo Moreno, también a su portador de gobierno, Cecilia Pérez, y junto también al ministro secretario general de la presidencia, que es Cristian Larulet. Gracias a este fallo, pues, sabe que van a tomar contacto con Piñera, va a tomar contacto con Telefus. Bien, Igor.